Hola aliancistas, ¿están todos bien? ¿Viste eso? Osores señaló que Guillermo Salas lo vetó de alianza, dio la orden que no me acrediten. Vamos a las noticias más antes de suscribirte al canal porque tendremos videos todos los días. El reconocido periodista, Erick Osores, contó la drástica decisión que habría tomado el DT de Alianza Lima para los partidos que se jugarán en matute. El periodista, Erick Osores, sorprendió a todos sus seguidores tras lanzar una tremenda revelación que habría tomado Guillermo Salas en su contra. De acuerdo a las palabras del comunicador, el entrenador de Alianza Lima no tiene intenciones de verlo, ni en pintura, por lo que habría dado la orden de que se le niegue al ingreso al estadio Alejandro Villanueva ni a ningún otro predio del club. Como se recuerda, el mes pasado el Popular, Fiscal, soltó la información de que en el club Blanquiazul estaban buscando el reemplazo del Chicho, y a partir de este punto, el estratega del elenco Blanquiazul habría quedado muy molesto con ello. González Cosada es el que dice, tengo el nombre del nuevo técnico de Alianza. Eso había quedado ahí guardadito. Me entero, lo cuento y al día siguiente Chicho Salas da la orden de que no me acrediten de ninguna manera a mí ni a nadie de mi entorno, o sea este programa para cubrir a Alianza, reveló Erick Osores en su último programa. Osores cuenta que soltó la información para ayudar a Salas. Tras haber recibido la noticia de que Guillermo Salas lo vetó de Alianza Lima, el periodista contó que jamás dio la información para desestabilizar al cuadro íntimo. Lo que dije fue para salvarlo. Porque quien me cuenta el detalle es amigo de Salas. Me dijo, si lanzamos esto va a tener más presión y fuerza Salas. Le vas a desvelar el plan, al fondo Blanquiazul, declaró el comunicador. Y ahora los miembros de la Alianza quieren saber tu opinión. ¿Cuáles crees que fueron las palabras del periodista Erick Osores? Ya deja tu comentario y suscríbete al canal porque tendremos vídeos todos los días.